Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y San Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y San Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, de una locura Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Y San Kuduro Y San Kuduro Y San Kuduro Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix Y San Kuduro 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 Y San Kuduro